Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hacer una mudanza, pero es un poco diferente a las otras porque vamos a mudar dos peceras al mismo tiempo, las dos de agua salada, una de puros peces y algunos tiburones y la otra de corales y digamos que es una recife. Vamos a tratar de llevar las dos en un solo viaje porque van a la misma casa y para que sea menos estresante para todos. Acompáñenos a ver cómo lo hacemos. Acompáñenos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo? ¿Sálpele al buen andar? ¿Hasta ahí, güey? ¿Hasta ahí? ¿Qué nombrita? Así venden, si las cuentas se apagan. ¿Qué tal? ¿Qué nombrita? ¿Qué? Gracias. ¿No te haces otra? ¿Tú viste el camino? ¡No! 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 ¿No son electricidad como las caricaturas? No. No, esas son electricidades. ¿Y esas son? ¿Cómo la es el petróleo? ¿Cómo el límite? Ahí ya tienes algo. Ahí viene, viene. Tengo un tiburón y tengo otro. ¿Te dejamos como tiburón? ¿Y en otra, a lo mejor en otro tiburón? ¿Hay que ver? ¿Falta otra? Ah, en la morena y ese tiburón. ¿En la otra? ¿Y no? ¿En otra tiburón? Para que no vayan apretados. O le están con más agua. ¿En la pestaña? ¿En huevo? Sí, por poner en el todo. ¿En huevo? ¿En huevo? ¿Son de huevo? ¿La luna? ¿Aquí fue la misma? A ver, también la morena. Pero mete la carne. ¿En la bomba? ¿Dónde está el huevo? ¿Ay, está el huevo? Aquí está el huevo. ¿Este sale huevo? No, no. Esperá, no, no. Este va, ¿eh? Ya. ¿Lo veo? ¿De dónde huevo? ¿Qué es lo que se ve aquí? No, no. o de aquí porque ya no son tantos pero es para el capo de los botes no? porque atrás es un más chico del círculo esa por qué es para el capo de los botes? es más grande no? y se sale esa más grande y se sale como perciente yo creo que por eso tiene el nivel aquí para que no se salga mira, aquí se ha cerrado el otro ya encima del otro ¿se ha cerrado? ahora también se mueve en el otro mira, venga, se le ha cerrado este es el chico ¡Suscríbete! 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 Y también tiene algunos peces Pero como no vamos a combinar el agua Vamos a ponerla en este otro recipiente Que es más pequeño Porque son menos litros de agua Entonces ahorita también vamos ya a subir Por esas escaleras La pecera más grande A echarla aquí a la camioneta Y seguir aquí con la mudanza Vamos con buen tiempo Llevamos como unos 30-40 minutos máximo Entonces yo creo que ahorita queda rápido Para poder irnos al nuevo destino a montar ¿Quieres que te relega algún piso? No, 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 sí ¿Verdad? No, 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 sí Dale, 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 dale no hay maneras ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te gusta? ¿Claro que se le falta al collar? No, no, no hay otra. Son 50 centímetros. Pero, ¿no? La puerta no tiene 40. ¿Para que se le vaya? Sí. ¿Pero que se le va? ¿Para que se le vaya soñar? ¿Cuántas de la cámara estábamos a la cámara? ¡Para que se le vaya así! ¿Cuándo? ¿Vale? ¿Vale? Y bueno amigos pues ya estamos por concluir el llenado de la segunda pecera La primera pues ya vieron ya quedó La segunda quedó pues en un segundo piso Pero con la bomba que traemos va a ser fácil llenarla Entonces estamos a unos 30 minutos de terminar La verdad es que estuvo muy rápido que es lo ideal Para que los peces y todo no se estresen Y los corales pues también no tengan problema Entonces pues ya nada más falta ahorita recoger todas nuestras cosas Terminar de llenar la pecera y conectar todo el equipo Que es el skimmer, lámparas y todo Y pues ya, ahorita se los vamos a mostrar Ya para concluir el video ¡Gracias! 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 Gracias!